El día que no lo he hecho en tu vida He sido feliz hasta que a vivir sin su plan Yo no voy a ir a evitarme, de pronto le no ocurro a ti Vienes a buscar A ti Es tarde ¿Por qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Panté, olvídame para mi casa y pega la puerta Jamás te pude comprender Venti, olvídame tu voz por si no me gusta Porque no te deseo Eso no entiendo, ya lo sé Venti, olvídame tu gusto, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo lo que doy para eso, porque es experiencia A nada, tranquilo, ok Buscaba emociones, un día marché, marché Un mundo de sensaciones que no encontré Escribíte a todo una gran fantasía por mí Vengíte a mí, vengíte a las cosas de mí de mí Adiós, no me has que hablar Quien se me lo hagan Adiós, por qué Porque la razón como la violeta Que no es simple, olvido mi nombre Cada casa ni pega la vuelta Cúbreme Felicitos Miki Felicitos Miki La voz todavía grave porque todo lo que cuando me hizo mi desespericia mi desesperanza mi desesperanza mi nombre mi cara mi casa mi desesperanza mi desesperanza mi desesperanza mi desesperanza mi desesperanza mi desesperanza que a Diana le pasó mi desesperanza no hay mujeres aquí abajo no quieren cantar con nosotros